En el barrio Belén de la Comuna 3 de Barranco Bermeja, la comunidad ha denunciado el botadero y quemadero de malezas de los residuos de árboles por este sector. Aseguran que se encuentran cansados del humo y los malos olores que alcanza a llegar hasta las viviendas, afectando a niños y niñas que residen allí. Tenemos los habitantes aquí del barrio Belén con los señores que mochan árboles. La comunidad espera que las entidades ambientales puedan hacer control frente a este botadero de basura que se ha generado en el barrio Belén. ¡Gracias!